¡Hey! ¿Nunca has pensado formas para molestar a tus amigos? No sabéis lo que mola, ¿eh? Hacerlos rabiar ahí, molestarlos, molestarlos. En esta serie no solo hacemos eso, también trolleamos, hacemos cosas técnicas. En el vídeo de hoy tan solo vamos a enseñar 5 formas para molestar a tus amigos sin pasarte, pero se pueden cabrear, se pueden cabrear. Así que bueno, aquí os dejo con él. El camino hasta ahora. ¡Eh, ahí es mi alta! ¡No ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Has perdido todo! Mira, mira, se te va a hacer por aquí. ¿Desapareces? ¡Ay, ay, ay! ¡Brua, mira el directo! ¡Mira el directo lo que acabo de hacer! ¡No hay que que! ¡Sí, perfecto, bro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Muy buenas a todos! Vix aquí, señor Vigo, ser un vídeo de Minecraft. Y antes de nada, os voy a presentar esta serie porque mucha gente ve mis vídeos y no está suscrita. Esta serie, aparte de que hace mucho tiempo que no la grabamos, es Técnico. Porque somos técnicos del Minecraft técnico y del troll. Y, pues bueno, en esta serie básicamente lo que hacemos es cosas técnicas, cosas trolls y alguna que otra locura. Entonces, ya os digo que en esta serie vais a ver cosas que en ninguna otra serie vais a ver. Porque encima también tenemos momentos de roleplay y tipo... O sea, es como si fuera una serie tipo Carmelan, pero más bestia, ¿vale? Pero sin mod. Entonces, pues bueno, hace ya tanto tiempo que no subimos ningún vídeo. Pues diréis, Vigo, si entonces, ¿por qué habéis avanzado tanto y no habéis subido vídeos? Porque la serie la hacemos en Twitch. Que tenéis en Twitch ahora mismo en pantalla. O en la descripción, ahí hacemos los directos de la serie. Hemos hecho un montón en los canales de la gente que participa. Y, pues bueno, tenemos cosas súper chetaditas, como podéis ver. O sea, protección 3, protección 4, protección 3, protección 4, con reparación. O, bueno, así, todo chetadísimo, ¿no? Y algo que mucha gente a lo mejor, pues no sabe. Obviamente habrá mucha gente que sí que lo sepa porque seáis muy técnicos. Y me gustaría que me dijerais en los comentarios qué tipo de Minecraft preferéis. ¿El troll, el técnico o el roleplay? Decídmelo, por favor, decídmelo. Que no estamos en counter, ni estamos en la vida real. Estamos en Minecraft. Este de aquí es el spawn principal de la serie de técnicos. Bueno, esto es una granja que tú te quedas aquí a CK haciendo F3L mientras estás picando. Y entonces aplaude y hace lo que quieras que te pica automáticamente. Vamos, no tienes que estar tocando nada. Y se te va cayendo aquí al horno y se te autococina. Aquí, pues tenemos... No tenemos piedra porque... Todo el mundo roba y nadie pica. Soy el único que pica aquí. Esto al final la dejamos a medida porque es un poco gilipollas. Es una granja de cultivos. Pero a lo mejor lo hacemos porque básicamente tenemos que ir a aldeanos y demás. Y esta es la granja. Esta granja es la leche porque mirad cuánto de hierro tenemos. Mirad. A que vosotros no tenéis esto en vuestra serie de Minecraft, ¿eh? A que no. A que no. A que no sabéis cómo hacerlo. A que no. Si queréis un tutorial de cómo conseguir tanto hierro en Minecraft, hierro infinito, decídmelo y la haré. O sea, eres tan surreal que me has pegado y te has caído, ¿no? Bueno, esa es la zona de granjas. Y aquí está la zona de la villa, ¿no? De la ciudad. Ahí vive Álvaro. Ahí vive... Eh... Drillbit o Rockium. Eh... Allí vive... Eso es el juzgado. Ahí vivo yo que luego lo enseñaré al final. Si a alguien le interesa y si no, pues os diré algo muy importante al final del vídeo. Que es que sí o sí os tenéis que quedar. Luego ahí está la casa de Feñac que no se llega a ver y demás y demás y demás. Pues bueno, la primera forma de molestar a tus amigos, pues la vamos a hacer en casa de Rockium. Porque siempre está fastidiándonos mucho. Aunque le queremos y eso. Pero bueno, y aquí la vais a ver. Pues bueno, la primera forma de molestar a tus amigos en Minecraft es tan sencilla. Y tan solo necesitaréis una tolva y un cofre. Creo que todo el mundo sabe craftear esos ítems. Le ponéis una tolva abajo de un cofre muy chetado. Por ejemplo, el de herramientas y cosas chetadas que tiene aquí el Rockium. Y un cofre abajo. Y de esa forma, todos los ítems que él vaya poniendo, pues se le irán yendo para abajo. Y cuantos más pongas, más irá para abajo hasta que se dé cuenta. Seguramente, huele. Quieras que no, pero con los unos estos de piedra, ¿a qué no se nota, Álvaro? ¿A qué no se nota? Sí se nota. Tenías que decir que no. Ahora no te voy a pagar por decir que sí. Ya te puedes ir fuera del vídeo. Ya está. Que aquí, Halski, ya está. Nadie te necesita. Bueno, continuamos tú y yo, Feñax. Te llevas la parte de Álvaro. Vamos. Oye, ya os digo que mucha gente, pues, no se entera. Entonces, meter ahí algo, ¿no? Y dirá, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Meter algo y se le irá para abajo. Ya está. Y se rayará hasta que se dé cuenta de que el cofre lo tiene abajo. Bueno, la segunda forma de trolear a tus amigos en Minecraft. Esta es un poco, bueno, ya la he hecho. Pero es un poco bastante molesta. No es muy... A ver. Es molesta, ya está. Es que las cosas son de cómo molestar, no de cómo trolear. ¿Cómo trolear? Tenéis el vídeo arriba. Arriba, aquí, a la derecha. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde lo tienen, Álvaro? ¿Dónde lo tienen? En la casa. Ahí, muy bien, muy bien. Básicamente, lo que hemos hecho aquí en la casa de Drewbit, por ser un poco inactivo, es llenar de todo de roca. Y una roca especial, porque cuando picas la roca, te va a caer grava de encima. Entonces, vamos a proceder a subirnos arriba para que veáis que en realidad es algo muy sencillo de hacer. Pero bastante fastidioso, ¿no? Fastidiese tener que quitar todo esto, que se le ocurra prender la dinamita. Entonces, como veis, aquí está todo lleno de grava. Y cuando vaya picándolo, pues le va a estar cayendo y se va a estar haciendo daño. Y le va a volver para atrás. ¡Eh! ¡Hay fantoms! ¡Hay fantoms! ¡Mátenlos! 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 ¡Que lo maten! ¡Mátenlos! Bueno, mejor hacemos un time set buenos días. ¡Listo! La tercera forma de molestar a tus amigos, ya os he dicho, es un poquito más troll. Y es básicamente que tú tienes que ponerte un dispensador. Que si no sabéis cómo se hace, pues oye, buscáis cómo hacer hoy un dispersador, un observador en Minecraft. Ya está. Lo ponéis que mire hacia la puerta. Ups, le he pegado al revés. Lo ponéis así, que mire hacia la puerta. Y cuando esto, cuando él abra, sobre todo él tiene mucha prensa a su gato, pues cuando abra, se va a prender. Y aquí le vamos a poner la TNT. Vamos a moverle el gato un poco para acá. Entonces aquí no lo hagáis, no lo hagáis, que no queremos que le pete ahora, queremos que le pete después. Y entonces aquí, pues le ponemos uno de dinamita, que le explote y le mate al gato. Ya está. Y él abría la puerta. Y, eh... Puerta esta. Sí, no la abras, no la abras, no la abras, no la abras, no la abras. No lo abras o no te pago, te manío. No pude sacar el servidor nunca, ¿vale? Tapiais todo con hierro, tío. O sea, vale que sea una serie técnica, que nos sobre el hierro y todo eso. Pero oye, que el hierro me hace falta para mí. La cuarta forma de trolear a tus amigos es algo que, bueno, si vivís con más jugadores y tenéis una cosa que se llama mapa de donde tú vives, pues podréis ver lo siguiente. Mirad, a ver, aquí cuando vosotros veáis esto, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de técnicos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo vivo ahí arriba. Esta es la casa de Álvaro, esta es la de Rockium, la de Drillbit, la de Fenyax y la de Lemao está en un portal de aquí del Nether. Entonces, pues lo que más molesta cuando pones todo esto perfecto es que te hagan así. ¡Ala, ala, ala, ala! Pero te pasaste de madre. Te pasaste de verga, güey. Te pasaste, te pasaste. Te pasaste, te pasaste. Muerte, muerta feñas, muerta feñas. Bueno, como veis esto, tenemos un tridente, pues mirad, voy a ir un momento a mi casa, ¿vale? Porque la quinta forma... Un corazón, un corazón. Bueno, la quinta forma de... ¡Gilipollas! ¡Que muero! ¡37 niveles, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡37 niveles! Pobre Hals, que está ahí... ¿Tienes el mapa ya memorizado tu mente o cómo va la cosa? ¡Sí! Bueno, esta es mi casa. Yo quería hacer como una especie de nave espacial y eso, pero bueno. En el momento es como un búnker súper... ¡Hola! Un búnker... Un búnker súper chetado, como podéis ver. O sea, aquí tengo para encantar... Para tirarme, ¿no? Aquí es para tirarme a la... ¡Gilipollas! ¡No hay agua! ¡37 niveles! ¡37 niveles! Bueno, como veis, mi casa está súper épica. Y si queréis ver más... Pues a lo mejor hago un vídeo de cómo hacer una nave espacial en Minecraft. Así un poco clickbate. Más que nada para que entréis, porque ya sabéis que lo pasamos bien. Y la quinta forma de trolear a vuestros amigos es esta. En realidad es de molestar. Tiene bypass, tiene bypass. Es anti-molestable. Bueno, vale. Ahora ha habido algunas formas de molestar a tus amigos un poco penosas. Si se os ocurre alguna, dejármelo en los comentarios. Ya sabéis, decidme qué tipo de Minecraft os gusta. Ver el vídeo de 5 formas de trolear a vuestros amigos que estuve troleando a... Teñas, la verdad, el vídeo no estuve muy activo. Pero es que a partir de ahora voy a subir un montón de vídeos. Así que, si en un día llegamos a 30 likes, tendréis otro vídeo. Así que, apoyad este vídeo a tope. Adiós, adiós, gracias. Gracias, gracias por todo. Gracias por todo. Adiós, adiós. Ey, si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que le des a like. Te suscribas, activas la campanita y me comentes qué es lo que más te ha gustado de él. De hecho, bueno, si quieres seguirme también en mis redes sociales, las tienes abajo en la descripción y mis otros canales. Gracias, gracias, gracias. Fiat.